¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita estamos bien, el equipo siempre va a salir a ganar los dos torneos, sabemos que hay mayor importancia en la liga, pero no deja de ser muy importante para nosotros ganar la copa, que es el único trofeo que no tenemos en la vitrina. Hoy en día yo hasta ahorita no tengo un jugador que me venga a mí a decir eso, reitero, con Cecilio hablamos para ver cómo se siente de partido, cómo está para jugar, hoy reitero, lo llevo a la banca para poder tener un recambio importante en la banca. Bueno, aquí es la pregunta si Nico Casillo va a llegar al americano. Jugó el jueves con el Benfica, el Benfica lo puso a jugar, tuvo minutos, técnico nuevo del Benfica, de apellido, ¿cómo se ha olvidado la piedra? No, 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 el que estaba en la filial, ¿no? Sí, el que estaba en la filial, bueno, lo puso a jugar, le dio tiempo a Castillo y lo va a tomar en cuenta para el partido de copa, lo cual dificulta más. Bruno Miguel Silva Donacimiento. Bruno Miguel Silva Donacimiento, exactamente, le dicen Bruno. Que entró por Rui Vitoria, el técnico anterior, que le fue mal con el Benfica. Bueno, Castillo jugó algunos minutos, va a jugar la copa y eso también ha hecho que el Benfica encarezca el precio de Castillo. Y sí necesita, yo creo que sí necesita en América un refuerzo. Es casi un hecho que Cecilio se va, va al Independiente en Argentina. ¿Tú no le darías la oportunidad, como estabas diciendo en su momento, con los mexicanos, a Henry Martín? Sí, claro. Claro. ¿En lugar de Castillo? El asunto es que si están buscando un 9, pero además se les fue Lainez y se va a ir Cecilio, sí necesitan otro. Y no estoy hablando necesariamente de un 9. Pero va a aparecer Jeremy Menech. Jeremy Menech regresa. Pero es mediocapista, o sea, estamos hablando de otra cosa. Exacto, pero estamos hablando ya de dos salidas, Lainez y Cecilio, que insisto, es casi un hecho que va al Independiente. Que Lainez de hecho no era titular, jugó algunos partidos de titular. ¿El cierre fue titular? El cierre. En el cierre del torneo. No fue titular toda la temporada. Yo sí creo que necesitan a América. Domínguez dejó de ser titular, perdió la titularidad, Domínguez. ¿Pero qué tal? Se la ganó por Lainez. Lainez se la ganó. El partido pasado contra el Atlas fue el mejor, Cecilio. El mejor en la cancha. Bueno, el segundo gol contra el Atlas lo mete cualquiera, ¿eh? Se fueron abridos todos los del Atlas. Miguel Herrera dice que solamente saliendo un jugador puede llegar otro. Que sería Cecilio o Tomás. ¿Es que fue Lainez? Sí. ¿Ya salió Lainez? No, no, el otro, otro jugador. Cecilio. Otro. Entonces podría ser Cecilio. Pero ya Miguel comentó que necesita un delantero. Y ya lo dijo el otro día. Dijo, necesito un delantero. Y ahí empezó a salir lo del tema de Nigo Castillo. Y fue cuando ya comentamos que si era comiente que viniese a la América o no, por las situaciones en cuanto a que se viene cedido o vendido. Si viene vendido, es una buena contratación, ¿eh? Desde que llegó Henry Martín ha sido el mejor goleador de la América. Henry, claro. Sí, yo creo que ha caído bien en la América. Pero no se acuerdan que le preguntaron a Miguel, oye Miguel, tienes dos equipos, o sea, competencia interna. Dos jugadores por puesto. Casi tienes tres por puesto. Y eso es lo que buscas, dice, me encantaría. O sea, tener tres jugadores por puesto, pensando en todas las competiciones que van a la América. No, a cualquier equipo le gustaría eso. Claro, pero a un nivel interesante. O sea, cualquier técnico, ¿no? Claro, pero si lo pide y se lo dan, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, por supuesto. Y un equipo como la América. Es el lugar donde está, porque ha hecho el esfuerzo por hacer inversiones importantes. Tiene un entrenador que los ha manejado, vea, bastante bien. Y además siguen preocupados por estar en el mejor lugar. Yo le doy la razón ahí a David Faiteson, que dijo el otro día, a pesar de la cantidad de extranjeros que ha tenido la América, se dio el lujo de encontrarse a Diego Lainez y lo sacó muy rápido de Europa, a los 18 años, con cinco meses. ¿Sí o no, Faiteson? Sí, es para aplaudirse, José Ramón. Además, el América es un equipo que generalmente de medio campo hacia adelante suele tener jugadores extranjeros importantes a lo largo de su historia, ¿no? Y yo creo que por eso Miguel Herrera, no sé si Miguel Herrera, yo creo que Miguel Herrera no confía del todo en Henry Martin. También ha entendido que Oribe Peralta no se está haciendo más joven, eso está claro. Pero últimamente no ha tenido todos los minutos en el campo de juego, aunque cuando entra es un guerrero que se entrega hasta la última gota de sudor. Pero él quiere tener alguna garantía, alguna solidez. No hay que olvidar que los mejores delanteros de la América fueron los defensas centrales. Sí. Oye, David, Henry Martin trajo... Y así fue campeón. Miguel trajo a Henry Martin de Solos. Claro, claro. Entonces eso de no confiar tanto en Henry Martin me sorprende un poco, ¿no? Porque él fue el que lo pidió y lo trajo de Solos. Claro, y además es el que lo pone a jugar. Confía mucho en él. Claro, confía muchísimo en él. Pero es cierto que el mejor momento de Oribe ya pasó y creo que el mejor momento de Henry Martin no ha llegado. O sea, se supone que debe crecer todavía como futbolista. No sé si es la posición menos cubierta por el América. Con esto tiene para competir y pelear por el título. Sí, además está Roger. Pero el América siempre se preocupa por fortalecer un plantel de por sí poderoso tradicional. Sí, además está Roger Martínez. Quedera busque a un centro delantero de cierto nivel, pero además con características de centro delantero fijo, de eje de ataque fijo. Como sería Nico Castillo. Como lo sería Castillo. Sí. Dijo además el piojo hoy que van por el doblete. O sea, tiene en su mente la copa porque él mismo lo dijo, fracasamos en la copa. Y además qué manera de fracasar. Quedera, tranquilo. Él dijo, yo no dije. Él es el que lo señaló. Ahora hay un nombre que aparece por ahí, ¿no? El Monito Vargas. Matías Vargas, jugador de Bélez Sárfil. Matías Vargas, jugador argentino de Bélez Sárfil, sí, que le dicen el Monito Vargas. Correcto. Un chico joven. También está en la mira de la América. Y también, en otro momento, José Ramón. Dime. Se mencionó un jugador más veterano, que también era muy interesante, en el colombiano Carlos Baca, como una posibilidad. Ah, Carlos Baca. Bueno, no juega mucho. En el Villarreal. El Villarreal está peleando. Ahora el Villarreal. El Villarreal ahora. El Villarreal en España. Villarreal que está en problemas de descenso, se ha ido para abajo el Villarreal, pero Carlos Baca metía muchos goles con el Villarreal y con el Sevilla. Sí. Pero no es titular. No es titular. No es titular. Ahora, a Jeremí Menés les puede dar mucho, ¿verdad? Claro. Si es el trolantero, pero en el ataque de la América puede incidir mucho el regreso de Jeremí Menés, que estaba jugando muy bien cuando se lesionó. Pero era cuando mejor estaba, cuando se lesionó, porque le costó el trabajo de adaptación bastante. Un jugador de muchísima calidad. Yo creo que de más calidad que tiene la América. Que no es Guiñac, por supuesto. No, 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 no. Yo no entiendo por qué la América dejó ir a Mauro Bocelli. Si tuvo la oportunidad de contratar a Bocelli, un hombre que te hace tal cantidad de goles por temporada, los números que tenía en León eran impresionantes. ¿Por qué gastar ahora más y no haber aceptado a Bocelli? El sueldo de Bocelli fue lo que espantó a la América. Y la edad, que ya no recupera. Bocelli tiene 33, va para 34. Lo que más bien es eso. Y Bocelli, aunque marcaba goles, su sueldo de la edad. Pero sí, pero no se fue al Deportivo, no se fue al Deportivo Fernández, perdón, al Deportivo Chávez. Se fue al Corinthians brasileño, ¿eh? Sí, se fue al Corinthians. Debieron buscar a un jugador como Bowe, que ya regresó a Xolos. Bowe, viene a Xolos. Sí, pero Gustavo Bowe, en algún momento lo pudo tomar el León. Cuando sale de Argentina para regresar acá, ahí pudo haber intervenido en la operación. A mí me hubiera encantado ver a Bowe en un equipo grande como en América. Se llevó ese chico Angulo, que estaba en el equipo de Culacán, que juega muy bien. Vinicio Angulo, que fue el goleador. Juega muy bien ese maradona en Dorado. Sí, 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 sí. ¿Ya hizo gol? ¿Dónde se fue? ¿A León? El León, sí. ¿Vemos a la América para el doblete? Yo no. Yo no lo veo ni para campeón. Es el rival a vencer el América. No lo veo para campeón. El América. No repite, hay 17 equipos que quieren matar a la América. No, yo creo que... Políticamente hablando, ¿eh? Más hay cinco cuando... Bueno, pero hay que meter todo el contingente. Esta liga se volvió ya de cinco equipos. Rayados, Tigres, Cruz Azul, América. Y otro que pelee, que puede ser Toluca. Bueno, menos mal, Tomás. No está mal que ser de cinco. Son bastantes. Antes no era así. Antes no era así, David. Antes había diez equipos, por lo menos, que podían trabajar. Hoy se ha vuelto una liga muy predecible para estos equipos. Para mí van a ganar estos quince puntos, estos cuatro equipos o cinco. Ya tienen asegurados quince puntos en... Pero para campeón hay diez equipos que no puedes descartar. No, diez no. Por lo han sido, no siempre, los más fuertes. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que los tres o cuatro favoritos, tienes que mencionar a América, a fuerza, en los dos torneos. América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y algún otro coincido. Toluca, Pachuca, Santos, Laguna que siempre pelean y algún otro. Pumas, si se recupera. Para el campeonato sí, para el campeonato sí. Pero yo me refiero para entrar a la liguilla. O sea, nada más, a torce equipos van a pelear tres lugares o cuatro. América lo tienes que apuntar ya en la liguilla, por supuesto, como a otros tres o cuatro, se supone. Bueno, tanto criticamos el fútbol español. Ahora, Tomás, de los ocho equipos que entraron en la última liguilla, solamente de los ocho, de los hijos de Ramón, pero de los ocho equipos que entraron en la última liguilla, pues yo creo que solamente Querétaro no tenía aspiraciones para conseguir el campeonato. Los demás eran aspiraciones lequitimas. Es más, debilitaron al Querétaro, lo debilitaron. Pumas fue tercer lugar general, Tomás, a tres puntos del América y a seis de Cruz Azul. No aspiraba el campeonato, digo, no, no, no. De mi nombre, David, Pumas no aspiraba al campeonato. Se quedó en semifinales. Bueno, Pumas intentó, hizo un gran esfuerzo. Hizo una gran campaña. Pero al iniciar la liguilla, estaba entre Querétaro y Pumas los equipos más bajos. A Pumas le tocó el más difícil, el América. Sí, pero antes Tigres, y les ganó, les ganó. ¿Y cuántos han sido campeones? Pero compitió noventa minutos o más, ¿eh? Con menos expectativas que Pumas, ¿cuántos han sido campeones? Ah, sí, sí. Fútbol mexicano. No, campeón, es que no estoy hablando del campeonato. Sí, ya lo sé. Estoy hablando de entrar al liguilla. Aquella final, Querétaro-Santos, siete y ocho. Bueno, el ejemplo... Lo descartabas, claro. Sale campeón. En un campeonato largo, largo, durísimo, muy peleado como la Liga Premier, el Leicester, un equipo de media tabla hacia abajo... Ese es un milagro. Ese fue un milagro, pero fue campeón. Un milagro.